La taquera negativa La gente le guste, ¿verdad? Sí Se trata de que toda la gente le guste en mis tacos Y toda la gente venga con mis tacos Pues sí, pero usted viene a vender aquí nada más Y ya se acaba, pues ya se va temprano ¿Qué tiene que venga toda la gente, no? Yo me la voy a llevar porque tengo un convivio ¿Me la va a vender o no? Si no, por el otro lado No, pero es que no Es que mire, si le vende usted todo Luego ya no va a probar otra gente en mis tacos Pues por eso, pues qué importa si la probo, ¿no? El chiste es vender, o sea Usted me tiene lástima, ¿verdad? Por eso me va a comprar No, es que le tenga lástima Lo que pasa es que tengo un convivio Me tocó a mí traer algo Pero yo no tengo nada Entonces tengo por toda la gananza Es que no se trata de eso No se trata de que se la venda Porque imagínese, se la vendo Y luego aquí le voy a vender Es que se trata de que toda la gente nos pruebe los tacos No nada más de ir Porque imagínese, si se lo lleva él La gente no los va a probar Y no me van a comprar en otros días ¿Usted qué piensa? Bueno, entonces me la va a comprar ¿Me la va a vender o no? Porque si no, ya para irme a otro lado Porque acá también venden tacos Entonces, si usted no la quiere vender Entonces ya para irme a otro lado Es que no se trata de eso No, le puedo vender una orden No, pues yo quiero toda la canasta Le estoy diciendo que tengo un convivio Bueno, entonces así déjelo Usted véndale a toda la gente que quiera Y por regreso después Si le quedan Pues ¿Cuándo me acuerdo? ¡Gada!